Uy el ruido, ya arrancamos gorda, yo voy a poner un otro grito BAAA AAAAAA Dale dale yiii Ah es tipo... Hola Ah, tengo eco WEP Se te escucha la respiración Me canso yo también, estoy veniendo la vida real Solo vos la podes arrancar, arranca la exploración ARRANCA MOOOOOO Se miró, se miró, se miró Si escuchas algo escóndete en el gabinete Nooo, no me dejo leer Uuuu, esta re bugueado AAAAAA Lo veo re bugueado ¿Qué me has re bugueado? Las texturas Veo al bicho Veo al bicho atrás de las paredes Esta bueno el juego Buen día grupo AAAAAA Ya moré JAJAJA UNA VERGA Borja Como te lo vivo Me sale el monstruo y me mato ¿Qué es eso? AAAAAAAA AAAAAAA ¿Eh? BOGO ¿Cómo se te escuchó el grito tenés me intenté un Locker, guardá? ¿un Locker? ando y Locker ¿Qué sé yo? Ay ¡Ah, no! ¡No es un loco! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Sabe que estoy acá? Quiero morir para que vengas vos Arrancamos los dos de vuelta Mientras cae lloro Che, da miedo Tipo, no lo vi No vi el skrimer Tipo, no lo vi cuando me agarró Cerré los ojos Cerré los ojos ¡Me cagón! Sí, boludo Es re feo el bicho Tiene que hacer Tenemos que buscar una llave ¿Ves? Mirá Algo lo está bloqueando Ok Los objetos resaltan en rojo Viene el bicho ¡Corre! 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 ¡Corre, boludo! ¡No! ¿Se va a pasar a la izquierda tuya o no? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ripura ropera! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jajajajajaja! ¡Ja ja ja! ¡Ay dios! Mira, me voy a jajar ma pedo. Mira. Acá. Que hay, que hay, que hay? No sé, hay falta un mirador. No lo quieres por hablar, pero no lo sé, se puede hablar blu. Pero no hables tan bajo. No te escucho nada. Pero brudo, la barra. ¡Taca, taca, taca, taca! Ta, cerca, ta. ¡Está cerca, estás cerca! ¡Elo! ¡Yaaaaa! ¡Nooo! ¡Noooo! Encontré un cúter ¡Está conmigo! ¡NOOOO! Me cerré ¿Cómo me lo saco de encima, boludo? Que loker, que loker Que loker, boludo Como corre encima, corre, boludo Ay, no, corre rápido, corre rápido Me vio ¿Qué hay que hacer? No sé cuál es el objetivo Hay que escapar, hay que escapar O sea, sí que hay que escapar, pero ¿cómo? Hay que buscar objetos Yo ya tengo un cúter ¿Y la madera? Tengo la madera y el cúter Sí, me sale de arriba ¿Qué hijo de puta? Se me quedo campeando todo el día, boludo El gorro down Ay, boludo, no, no, no se puede Mirá, hay que romper esto con un martillo, dice Hay que romper esto con un martillo Mirá, esas son las puertas que no se pueden abrir arriba Ahí está la salida Atrás ¡Boludo! Me cerré Me morí No, me morí yo Mira, botiquín Te porre bien Te porre bien Te porre bien Corre ¡Corre! No 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 Me vio Me vio No, 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 no No ¡Contró la llave, contró la llave! ¡No me puede matar, no me puede matar! ¡Ah! ¡Wow, boludo! ¡Vienen las chapas! No Vino rapidísimo, boludo Pará, no me dejo ni escaparme ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ver dónde van las llaves No, no ¡No! ¡Viene! ¡Prepárate para el bupear! Por este lado Lo llevamos por ese lado Y logramos para la derecha ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre, boluda! ¡Corre, boluda! ¡Ya! ¡Me sigo a mi boluda! ¡Qué hijo de puta! ¡Re cagón! Si yo prendía la luz No te veía, boludo Tipo Me encontró ¡Ah, me morí! ¿Qué? ¿Qué es una TV? Ah, se re huyó ¡Ah! ¡Oh, ahí está! ¡Ay, quiero verte un poco De cuando entrás a la habitación Y te inshío todo cagado Estás con patas en el fondo Yo estaba corriendo Todo río Oigo y él Hola ¿Viste lo que yo? Eh, bueno Yo estaba viendo una cosita acá Estaba solucionando unos temitas Estaba viendo ¿Qué onda? ¿Vos corré? Dale, dale, dale Vamos a hacer todo Dale Ahí está La salida Hay que repararla Hay que reparar la escalera, gorda ¡Ah, la soga! La vía, la soga Tomá, tenés ¿Dónde era? Abajo era, creo Hola Vení Necesito tu madera No se puede salir por acá No se puede salir por acá, gorda ¡Saltá! ¡No se puede! ¡Lo pasé! ¡Lo traspasé! Ok, paso y te dejo la madera Dejé la madera en la puerta ¡Ahí sí! ¡Se me cayó la soga! Dice Tres maderas, una soga Igual escalera ¡Ah, hay que hacerla acá! Ahí encontré donde se craftea Ok, me lo llevo Me llevo el bicho ¡Vos craftealo! Me falta la sierra, boludo ¡Me vio! ¡Me mató! ¿Cómo me escuchó, boludo? A ver si lo puedo... ¡Share! ¡Hala! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Escapando! ¡Corre, gorda! ¡A casa puta! ¡Toma la concha de tu madre! ¡Y eso! ¡Vamoo! ¡Hizo todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vailemos, bailemos! ¡Ja, ja! ¡Hizo yo! ¡Ya! Gracias por ver el video.